Cuando el muchacho dijo, abuela, abuela, empiezo a decirle, no hijo, no, si yo no me voy a separar de ti, yo voy a estar siempre a tu lado, porque tú eres... Bueno, empecé a decirle cosas muy dulces, mire el muchacho los chorros de lágrimas, le escurrían, le acercaron la cámara cuando estaba llorando, pero llorando de verdad, no crea que nada de él, nada, llorando, cuando dijo el producto, el director corte, les hice yo los del staff así con las manos para que le aplaudiera, todo el staff le aplaudió, mire el muchacho se fue para arriba, haga de cuenta una inyección, ¿verdad? Metafolos Metafolos AguTs Oyerogos Ay equivoco A lo que acidos A lo que estoy enyección MiIN